Saludos queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Aquí, en esta nueva edición de Ecclesia, Sor Marianita de Jesús López Carrión y Sor Nazarena Ponte Sintrón, de las Hermanas Dominicas de Nuestra Señora de Rosario de Fátima. Pasemos a los titulares de las noticias que les tendremos para hoy, de esta edición de Ecclesia, que comienza ahora. La Virgen María llegó a Marte durante la expedición Mars 2020 de la NASA. Papá Francisco invita a no tener miedo a dedicar tiempo a la oración en esta cuaresma. Hace 20 años, San Juan Pablo II creó cardenal a la hora Papa Francisco. Papá Francisco, San Juan Pablo II dio al mundo dos grandes mensajes. En la sección, Jóvenes, en la hora de Dios y en la hora de la Iglesia, les compartiremos una frase del Beato Carlos Manuel. El equipo multisectorial de la diócesis de Ponce comparte una reflexión para el segundo domingo de cuaresma. La Virgen María llegó a Marte durante la expedición Mars 2020 de la NASA. Una noticia curiosa viene circulando desde hace algunos días, y es que el nombre de una devoción mariana española llegó al planeta Marte el 18 de febrero por medio del robot de la misión espacial Mars 2020 de la NASA, que aterrizó siete meses después de salir de la Tierra. El nombre de la advocación mariana es Virgen de Flores, patrona de la ciudad de Alora, en Málaga, España. La historia sobre su llegada a Marte comenzó por el amor que el sargento del Ejército del Aire España, Francisco José Fernández, tiene hacia la Madre de Dios. Cuando la NASA abrió un proceso de selección para elegir 150,000 placas de identificación con referencias de la Tierra que viajarían en el robot enviado a Marte, Fernández decidió inscribir el nombre de la Virgen de Flores de Alora. La expedición Mars 2020 tiene como objetivo aprender más sobre el entorno astrobiológico en la superficie de Marte. Según explica el diario Sur, en un reportaje B del 2020, el objetivo es que cuando el robot deje de funcionar para toda la eternidad, en su interior estén sus nombres por si alguien encuentra la máquina o si los humanos acaban instalándose en Marte, dijo Fernández. Respecto a la decisión de incluir a la Virgen para la selección, dijo, Soy hermano de la cofradía desde siempre, aunque puedo ir muy poco al pueblo. Por eso quería tener un detalle con ellos y se me ocurrió esto. No deja de ser emocionante saber que en unos años su nombre estará ahí en el espacio entre los valles y los desiertos de Marte. Cuando la NASA le informó que se había seleccionado el nombre de la Virgen, Fernández informó al hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Flores, Álvaro Fernández García Gordillo, quien recibió la noticia con gran sorpresa. El sargento tomó esta iniciativa por sorpresa. Nos hizo llegar la tarjeta de embarque sin decirnos nada y nos quedamos alucinados, aseguró García Gordillo al diario Sur. Siempre es un orgullo que nuestra señora de flores parta de la ciudad, pero el hecho de ir a Marte es muy singular. No es nada que hayamos pensado o imaginado. La Virgen de Flores es la patrona de la localidad de Álora, en Málaga, España. El origen de su advocación se remonta al siglo XV, tras la conquista de Granada por los reyes católicos y la rendición de Álora. Isabel la Católica ordenó erigir una capilla en Álora, que luego se convirtió en el santuario de la Virgen. Los reyes católicos dispusieron la creación de una imagen de esta devoción mariana en 1502. En la mano derecha, la Virgen de las Flores lleva un cetro y en la izquierda sostiene el niño Jesús. Que fue incorporado a la imagen de la Virgen en el siglo XVII. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre. El Papa Francisco invita a no tener miedo a dedicar tiempo a la oración en esta cuaresma. Antes de dirigir el rezo del Ángelus este 21 de febrero, primer domingo de cuaresma, el Papa Francisco alentó a no tener miedo de dedicar momentos a la oración en silencio para escuchar la Palabra de Dios. Al reflexionar en este pasaje del Evangelio de San Marcos que relata las tentaciones de Jesús en el desierto, el Santo Padre señaló que la Palabra de Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los 40 días que conducen a la celebración anual de la Pascua. Y alentó a pensar en el desierto, en este entorno natural y simbólico tan importante en la Biblia. El desierto es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre y donde brota la respuesta de la oración, es decir, el desierto de la soledad, el corazón apartado de otras cosas. Solo en esa solicitud se abre a la Palabra de Dios. Además, el Santo Padre explicó que el desierto también es el lugar de la prueba y la tentación, donde el tentador, aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas, insinúa su voz engañosa, una voz alternativa a la que Dios, alternativa que te hace ver otro camino de engaño porque el tentador seduce. En esta línea, el Papa reconoció que durante los 40 días vividos por Jesús en el desierto, comienza el duelo entre Jesús y el diablo, que terminará con la pasión y la cruz. Y añadió que todo el misterio de Cristo es una lucha contra el maligno en sus múltiples manifestaciones, curaciones de enfermedades, exorcismos de los endemoniados, perdón de los pecados. Es una lucha. Incluso el Santo Padre advirtió que en un momento de la vida de Jesús, parece que el diablo prevalezca cuando el Hijo de Dios es rechazado, abandonado y finalmente capturado y condenado a muerte. Parece que venció el diablo. Parece que el vencedor es Él, pero en realidad, la muerte era el último desierto a atravesar para derrotar definitivamente a Satanás y librarnos de todo su poder. Y agregó que así, Jesús venció en el desierto de la muerte para vencer en la resurrección. Por ello, el Santo Padre alentó a estar atentos en la presencia del diablo en nuestras vidas para defendernos de Él con la palabra de Dios y nunca dialogando con Él. En este sentido, el Papa dijo que en el tiempo de cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros, como a Jesús, a entrar en el desierto. Y añadió que no se trata, como hemos visto, de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que hacer silencio y ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. No tengan miedo al desierto. Busquen momentos de más oración, de silencio, para entrar en sí mismos. No tengan miedo, invitó el Papa, que invitó a encomendarse a la intercesión maternal de la Virgen María. Ahora nos vamos a una pausa y de regreso continuaremos con Iglesia. ¡Gracias!